Busca a Dios en la intimidad, adórale, presenta tus deseos y peticiones, y en sus promesas confía, devoción matutina para adolescentes, un encuentro personal con Dios, bienvenidos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Mi nombre es Esther Salgado, y hoy, primero de enero del 2017, comparto contigo el matinal para adolescentes de este día. Lleva como título, Un comienzo diferente. Génesis 1.1 dice así, En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Comencé el nuevo año durmiendo en la calle, junto a un montón de basura, bajo una vieja y apestosa frazada, hambrienta y tiritando de frío. Yo no era como se podría sospechar, una sin techo. Aunque me sentía así, yo era de esos californianos que vivían a poca distancia de Pasadena, donde cada primero de enero, excepto cuando cae en domingo, se celebra el desfile del torneo de las rosas. La noche anterior, miles de personas se reúnen en las calles con sillas y mantas para reservar un espacio en la acera, de modo que, a la mañana siguiente, puedan ver las carrozas a poca distancia. Yo era una de esas personas. La experiencia no siempre es la que uno espera. Un año estuve vagando sola por las calles hasta las cuatro de la mañana, buscando chocolate caliente, y escuchando a todo el mundo decirme, La chocolatería está en la próxima calle. Otro año, me desperté junto a un pañal de bebé usado y cubierta de una bebida que alguien había derramado sobre mí. Otro año, pasé casi una hora en una fila de espera para usar un baño, que por cierto estaba atascado. Varios años consecutivos, caminé junto a las carrozas, observando a la gente agitada tratando de ver las últimas flores, y al final yo terminaba tiritando y perdida, con chicle pegado en la suela de los zapatos. ¿Por qué seguía yendo año tras año? Supongo que para disfrutar de las festividades. Siempre quise tener un buen comienzo de año, aunque acababa siendo un desastre. Terminaba malhumorada, apestosa, privada de sueño y resfriada. No era un buen comienzo de año, ¿verdad? Una vez decidí quedarme en casa, cómoda en mi camita calientita. Ese fue el mejor primer día del año de toda mi vida. Nunca volví a Pasadena para el desfile. No sé cómo has comenzado este primer día del año. Si estás perdido, solo y temblando, o te sientes a gusto y en paz. Pero tengo una sugerencia para ti. Haz que este año sea diferente. Comienza el año con Jesús y asegúrate de que forme parte de tu vida cada día. Dedica tiempo a la Biblia y verás cómo te transforma. Cuando finalmente experimentes lo acogedor y agradable que es tener una amistad con Jesús, te aseguro que nunca querrás regresar a iniciar un año sin Él. Querido amigo, yo también deseo que en este año 2017, Cristo Jesús nos guíe día con día. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.